Hoy pudimos ver la primera prueba oficial del desafío 2024 entre el Tino y el Pibe. Sus dos equipos se enfrentaron y se enfrentaron en la prueba del aire a la cual asistieron del equipo del Tino, Alejo, Luisa, Francisco, Madrid, Sensei y Darling. Mientras que por el equipo del Pibe fue Caroline y Jerry, fue también Guajira y Kevin, Karen y Olímpico. La competencia empezó así, primero empezaron del equipo del Pibe, se fue Karen y del equipo del Tino empezó Francisco. Karen, pues por ser mujer, se demoró un poquito más, mientras que Francisco terminó la pista antes, seguido, siguió Madrid, pero esta no pudo culminar la prueba porque se le cayó un disco, mientras que a Jerry también se le cayó un disco. Y les tocó repetir la prueba, la competencia iba muy pareja. Hasta que Caroline tuvo una caída, esto retrasó al equipo, por eso el equipo del Tino pudo coger ventaja y terminar la prueba mucho más antes y por ende ganar. Aunque Alejo lo hizo muy lento, Madrid le tocó volver a repetir la prueba, pero lo hizo excelente, lo hizo súper bien. Darling, tanto Luisa y Sensei para rematar al final, mientras que del otro lado, pues a Jerry le tocó repetir. Caroline terminó la prueba, pero fue muy lenta, ya estaba muy cansada por lo que ya había pasado por la pista. Al final, Andrea les hizo la pregunta acerca de quién era la reina y las dos elogiaron. Madrid dijo que cada año tenía su reina, mientras que vimos como Caroline le dio la bienvenida a Guajira. Y así el equipo del Tino convierte su segunda victoria y una de las más importantes y tendrá que ponerle un chaleco, o mejor dicho, dos chalecos, uno para el semifinalista y otro para la pareja. Escorto.